FUERZAS MISTERIOSAS EN EL MÁS ALLÁ Soy Nick Mancuso. En este episodio de Fuerzas Misteriosas en el Más Allá, la mente sobre la materia. La psicoquinesis normalmente se considera como el movimiento desde la mente. La gente está deseando creer en habilidades parapsicológicas porque todos nosotros sentimos las limitaciones de la mente. Lo que hacemos es cambiar la mente de la gente y cuando cambian su mente están capacitados para hacer cosas extraordinarias. Materia, mente, todo se convierte en uno. La mente sobre la materia. FUERZAS MISTERIOS La psicoquinesis es la aparente capacidad de la mente humana para afectar la materia y los sistemas energéticos a su alrededor. Puede ser cualquier cosa, desde la levitación de objetos a mover objetos, que se conoce como telequinesis, a la curación psíquica, a actuar sobre los ordenadores y provocar cualquier efecto mecánico. Joey Newsom es un parapsicólogo que demuestra una aparente capacidad para manipular objetos solo con el poder de su mente. En un vídeo que nos ha enviado, Newsom hace varias demostraciones. Aquí, Joey parece estar moviendo una taza sobre la mesa usando solo el poder de su mente. Pero ¿es esto realmente una demostración de psicoquinesis? Fuerzas misteriosas en el más allá se puso en contacto con el reputado mago e ilusionista David Abaddon. Abaddon, como la mayoría de los magos profesionales, no revelará sus trucos, pero fue capaz de reproducir muchas de las proezas que Joey Newsom afirma hacer solo con su mente. El parapsicólogo del vídeo, Joey Newsom, utiliza elementos normales de magia. Cosas sacadas de un repertorio normal de un mago, pero en lugar de hacerlos para conseguir aplausos, como hacen los magos, hace los mismos trucos, pero afirma que los consigue debido a las fuerzas paranormales. ¿Pero puede la psicoquinesis considerarse como un simple truco de magos? En algunos de los trucos que hace Joey, los elementos tenían que estar colocados exactamente donde los puso. Y si Joe u otra persona hubiera estado ahí para colocar los utensilios, no hubiera sido capaz de obtener los mismos resultados. De todas formas, el parapsicólogo Kerry Gaynor insiste en que los fenómenos psicoquinéticos no son necesariamente trucos de un mago experto. Si un mago sale en la televisión y dice, puedo conseguir el mismo efecto utilizando la magia, no significa que el parapsicólogo estuviera haciendo magia. El parapsicólogo no afirma que un mago no pueda hacerlo, simplemente está demostrando que algo está pasando. Muchos parapsicólogos de renombre han doblado cucharas y otros objetos metálicos con el poder de la mente. Pero tal y como el investigador paranormal Lloyd Auberbeck explica, fenómenos de psicoquinesis puede que no sean tales fenómenos después de todo. El modo que tengo para detectar fraudes es a través de la observación. Hace poco tuvimos a un tipo de Israel cuyas afirmaciones pertenecían al catálogo de magia. Dobló las cucharas delante de un grupo de personas y se negó a hacer ciertas cosas bajo ciertos controles, pequeños controles a los que incluso un buen mago no se hubiera negado. Si de verdad supieras lo que estás haciendo, podrías haber superado esos controles. Él se negó. Mis observaciones y grabaciones de vídeo de esto muestran a Ron y Marcus hablando con el grupo, intentando que todos doblaran sus cucharas y mientras tanto, en un periodo de 20 minutos, cogió una cuchara, la dobló, la giró hasta conseguir una forma espiral. Pero tardó 20 minutos y lo hizo de forma subrepticia. De todas formas, yo me concentré en sus manos y en donde tenía la cuchara todo el rato. El primer plano demuestra que Marcus discretamente cogió una cuchara que ya estaba doblada antes de su demostración. Al mirar el objeto y no a la persona, puedes ver lo que está pasando porque ese es el objeto que se va a doblar. Provocó todo tipo de distracciones, pero fui capaz de ver muy fácilmente lo que iba a pasar. Parto de la base de que lo que veo en un escenario como entretenimiento es normalmente un fraude. Sé que, aun cuando seas sincero, no puedes hacerlo en cualquier momento. Ciertamente un atleta no puede correr siempre a la misma velocidad. No puedes esperar que una persona consiga siempre los mismos resultados, pero no es interesante. Y una coincidencia es que funcione siempre que quieran, más que dejar que ocurra por sí mismo. Así que aquí está ocurriendo algo más. ¿Qué otra cosa puede ser sino que alguien nos engañe? A pesar de los esfuerzos de los detractores, el debate sobre el poder de la mente sobre la materia no se ha cerrado. Un creciente número de científicos e investigadores permanecen abiertos a la posibilidad de que la mente pueda poseer poderes que aún no hemos comprendido. En la Universidad de Herfordshire, el doctor Richard Weisman trabaja con una serie de parapsicólogos que afirman ser capaces de doblar objetos con el poder de la mente. Bueno, depende de ti. Haz lo que sea. Podemos hacerlo en cualquier orden. Podríamos empezar con las llaves o con la cubertería primero. El orden que quieras. ¿Es de vuestra cafetería o algo así? Sí, algo así. Bueno, lo primero que quieres hacer es conseguir la energía adecuada. ¿Quieres la energía adecuada? ¿Quieres probar y no pensar en otra cosa? ¿Centrarte en la cuchara? Bien, lo haré. Así que solo tengo que concentrarme. Sí, me ayuda mucho si la otra persona está concentrada. Bien, así que tengo que dejar la mente en blanco. Exacto. ¿Quieres que coja el extremo? Sí, coge el extremo y veremos si podemos hacerlo. Solo tengo que concentrarme. Es cierto que se dobla. Veremos si se ha roto. Bien, esto parece una demostración impresionante, pero si vamos atrás y rebobinamos la cinta podemos ver cómo hizo el truco paso a paso. En primer lugar, recordad, nos pidió que le diéramos la cubertería. Aquí está. Aunque él trajo una cuchara que estaba preparada, la dobló hacia adelante y hacia atrás. En realidad puedes hacer esto si coges una pieza de cubertería y la doblas adelante y atrás unas 20 veces. Notarás una pequeña fractura que aparece justo en el cuello de la cuchara. Todo lo que tiene que hacer es mezclarla con las cucharas de la mesa, las cucharas que le habíamos dado y que no estaban manipuladas. Y lo hace muy bien. En primer lugar, desvía nuestra atención hacia las llaves. Dice, podemos empezar con las llaves. Y a continuación tiene un motivo racional y normal para mover la carpeta de la mesa y ponerla encima de la cubertería que le hemos dado. Ahí vemos que esta cuchara aparece de repente cuando echa a un lado la carpeta. Esa es la que ha manipulado. Verás que es la que coge después. No me da la oportunidad de elegir qué cuchara vamos a usar. Tiene las manos sobre la fractura para asegurarse de que cuando la coja no se parta por la mitad y después me dice que coja un extremo y él coge el otro. Y la cuchara se parte en dos. Bien, ha sido genial. ¿Quieres que hagamos otra cosa? Depende de ti si quieres probar con otra cosa, como monedas. Podemos hacer algo con las llaves. Coge una de estas. Después de que el doctor Weisman haga su elección, el parapsicólogo cuidadosamente mete una llave igual en la mano derecha. Si te concentras en lo que tienes en la mano, te daré la llave. Estrújala. El vídeo a cámara lenta demuestra que el parapsicólogo tiene una llave previamente doblada en la mano derecha. El cambio se hace aquí. Y el parapsicólogo deja caer la llave del doctor Weisman que tiene en la mano izquierda en su regazo. ¿La estrujo fuerte? No demasiado fuerte. Y dime si puede sentir que se está calentando. Voy a concentrarme en ello. Ahora ábrela y veamos. Bien, espero que podamos coger eso con la cámara, pero ciertamente se ha doblado 45 grados, algo así. Sí, lo ha hecho. La psicoquinesis, las capacidades de la mente sobre la materia, son normales en muchas culturas alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Si retrocedemos unos 100 años, todo esto empezó con las hermanas Fox en la década de 1850, en las afueras de Rochester, Nueva York. Era una pareja de chicas jóvenes que supuestamente estaban en contacto con los espíritus. Se oían golpes en el suelo, las paredes y las mesas, respondiendo a las preguntas que ellas hacían. Eran espíritus que hablaban con ellas. Daniel Douglas Hume fue un médium que en plena luz del día levitaba y estiraba el brazo hasta el doble y el triple de su largura, metía la mano en el fuego y cogía carbones ardientes, e incluso le transfería esa habilidad a otras personas, así que naturalmente hubo algunos científicos que se interesaron en ese campo. Los científicos han llevado a cabo experimentos controlados para demostrar y ser testigos de primera mano de los efectos de la habilidad paranormal. En la mayoría de los casos, estos fenómenos paranormales no han podido reproducirse con éxito bajo condiciones controladas. Las primeras pruebas de laboratorio sobre habilidad paranormal las llevó a cabo el doctor J.B. Rine en la Universidad Duke, trabajo que hace en la actualidad el doctor Richard Broughton. La parapsicología siempre ha estado plagada de fraudes porque el fenómeno que estudiamos, desgraciadamente, puede simularse para divertir y sacar provecho. En realidad, esa fue una de las razones por las que el fundador de nuestro instituto, J.B. Rine, sacó la investigación paranormal de las sesiones de espiritismo y lo llevó al laboratorio, porque el material real sobre el que la ciencia hará su juicio tiene que estar fuera del terreno del engaño y fraude paranormal y tiene que reproducirse en el laboratorio. Lo que nos dice el laboratorio es que las habilidades paranormales existen. Así, cualquier persona de la calle puede ser un parapsicólogo. Pasamos mucho tiempo intentando recrear las condiciones de las situaciones de la vida real en que las habilidades paranormales se manifiestan por sí mismas. Pero no parece ser un tipo de capacidad que el parapsicólogo puede hacer a voluntad. Rod Kobayashi es el fundador y maestro del Sensei del Instituto Aikido de América. En sus clases, los estudiantes aprenden el concepto orientas del ki, clave en el arte marcial conocido como Aikido. Sensei Kobayashi nos explica el ki. El ki es energía. Podría ser el poder de la mente. Puede ser cualquier cosa de tu alrededor. Está en la naturaleza. No tienes que usar la fuerza. No tienes que usar mucho ki para controlar las cosas. Aquí los estudiantes demuestran lo que muchos occidentales considerarían ser la superioridad de la fuerza física. Todo está listo. Deja que te golpee ligeramente con los dedos antes de que te toque. Muy bien. Es muy importante que pienses que no va a tirarte. Escucha, yo te toco primero. Solo le he dicho que intenté utilizar y enviar el ki de esa persona de vuelta. Si eres capaz de superar a la primera persona, el primero estará sujetándola. La segunda persona estará empujando a dos. Mientras esté con la primera, la siguiente estará reforzándola. El último estará empujando a todos. En la práctica del Aikido, el poder de la mente es más fuerte que el poder del cuerpo. Es más fuerte, puede doblarlo fácilmente. Ahora lo que voy a pensar es en mi ki. Mi energía está fluyendo, no se doblará. Tienes que relajarte para dejar fluir tu ki. Puedo estar a patacoja. Solo tienes que pensar, no se va a doblar porque mi ki está fluyendo. No estoy intentando resistirme, así que no hay fuerza contra fuerza. Puedo doblarlo cuando quiera sin que se venga abajo. Puedo enderezarlo porque es mi brazo. Tengo control sobre él si mi ki está fluyendo. Adelante, dobla. Quizá les ayudaré doblándolo un poco sin que se venga abajo. Puedo extenderlo si quiero. Puedo rascarme la cabeza. Puedo bajarlo si quiero. Tienes que tener fe y eso es realmente el poder de la mente. ¿Puede la mente humana, cuando está adecuadamente entrenada, controlar el cuerpo para que sea resistente al dolor y a los efectos del carbón ardiento? Muchos expertos creen que estos poderes aparentemente paranormales son fácilmente explicables científicamente y los escépticos afirman que la mayoría de las demostraciones de la mente sobre la materia pueden considerarse como meros trucos. El investigador paranormal Lloyd Auberbach y el parapsicólogo doctor Bernard Lakin se reunieron para examinar el fenómeno de andar sobre el fuego. Junto a nuestros investigadores exploraremos si andar por el fuego es un ejemplo de mente sobre materia. Andar sobre el fuego es un fenómeno antiguo. Se ha utilizado en rituales en todo el mundo durante miles de años. Eso y otras cosas se hacen para demostrar la fe, para demostrar la creencia, para demostrar que se sigue a un líder, para demostrar que se siguen principios de todo tipo. Tolly Barkin es el fundador del Instituto de Investigación y Educación de Caminar sobre el Fuego, la única institución occidental dedicada a andar sobre el fuego. La creencia es un fenómeno bioquímico. Puedes cambiar tus creencias y crear la química del cerebro y esto puede medirse. Puedes cambiar tu creencia y medir el cambio en la sangre simplemente analizando la sangre. Se puede ver cómo un pensador positivo tiene una química diferente a la de un pensador negativo. Hay una psicología involucrada en lo que la gente percibe y la clase de cosas que la gente hace antes de andar sobre el fuego que puede cambiar lo que sienten en los pies, pero no tendrá ningún efecto en si se quemarán o no. Normalmente hay pocas oportunidades de que una persona se queme si anda rápidamente porque los carbones han ardido lo suficiente como para que haya una fina capa de ceniza en los carbones que actúa como aislante. Los que no comprenden la física de caminar sobre el fuego no comprenden uno de los factores clave que lo hace relativamente seguro. Y a veces la gente se quema cuando camina sobre el fuego. Según las medidas del Instituto de Caminantes sobre el Fuego, los carbones ardientes pueden alcanzar fácilmente temperaturas que sobrepasan los 650 grados centígrados. Cuando caminas sobre las brasas, puesto que están más calientes que los pies, la energía que sale de las brasas va a los pies que empiezan a calentarse, pero tú enfrías las brasas. Creo que la gente que tiene pensamientos negativos crea un medio químico en sus cuerpos y la gente que tiene pensamientos positivos crea un medio químico distinto. Estoy convencido de que puedo hacer cualquier cosa que hagáis. Como veo que lo hacen y creo que si ellos lo hacen, cualquiera puede hacerlo. La mayoría de la gente nunca intentaría hacer estas cosas porque creen que no son capaces. Si creen que no pueden, tienen razón, no pueden. Dos personas pueden andar sobre el fuego y la temperatura de los pies es la misma que cuando empezaron. Pero una persona por su estado mental puede reaccionar con pánico y esa reacción mental provocará que sus pies se quemen. Así que creo que hay algunas variables aquí. No es estrictamente un asunto de conductividad o qué cantidad de humedad hay en la planta del pie. Mi plan es probar la proposición de que la confianza del filete puede protegerlos. Así que voy a caminar sobre las brasas con estos filetes y veremos si no se queman o si por el contrario se chamuscan. Tenemos 680 y subiendo. Se han colocado parrillas metálicas en el carbón para incrementar sustancialmente la conducción del calor. Listo. Veamos cómo están los filetes. El filete se ha manchado mucho, pero podemos ver que está completamente crudo. Así que no es la mente sobre la materia. Lo que enseñamos en este curso es la mente en la materia. Hacer cosas con la mente puede provocar cambios en el cuerpo físico. Se colocaron parrillas metálicas en el carbón para incrementar sustancialmente la conducción del calor. Así que tenemos las marcas de la parrilla en el filete, pero no está cocinado. Sí, aquí tienes una pequeña marca. Muy bien. Eres muy resistente. Todas las células del cuerpo están conectadas a un nervio, cada nervio está conectado al cerebro y la mente puede influir sobre el cerebro. Si crees que tu valor y confianza pueden protegerte y caminas sobre las brasas pensando que estás protegido, es muy probable que te sientas bien. Estoy a favor de que la gente aprenda a hacer cosas de las que no serían capaces, pero lo que me preocupa sobre caminar sobre el fuego es el modo en el que los minigurús te enseñan que es tu preparación mental lo que lo hace posible, cuando en realidad cualquiera puede hacerlo. En mi opinión, no es muy inteligente hacerlo porque es arriesgado y los beneficios que obtienes puedes tenerlos sin que te engañen. Cruzamos las brasas con los filetes sin problemas, como nuestros pies, y dos de ellos anduvieron sobre las parrillas. Me ha impresionado bastante que lo hicieran. Hemos visto personas que creen que pueden andar sobre el fuego porque sus mentes les protegen o les ayudan a hacerlo. Hemos visto a un físico que cree que puede caminar sobre el fuego por la conducción del calor. Tenemos creencias en ambos lados. Los dos cruzaron las brasas. ¿Quién tiene razón? Quizá ambos. El estudio científico de los fenómenos paranormales comenzó hace un siglo, en 1880. El estudio en el laboratorio de PQ empezó hace unos 50 años. ¿Qué se puede decir sobre los resultados en 50 años con solo un pequeño grupo haciendo el trabajo? Creo que en este punto podemos decir que somos capaces de demostrar sin demasiadas dudas que la PQ es real. El concepto aquí es decidir lo que se puede estudiar a través de la ciencia. Algunos creen que los fenómenos paranormales no pueden estudiarse porque estamos hablando sobre algo que fundamentalmente es diferente. No importa lo que piense sobre el asunto de la mente sobre la materia, tanto si es un escéptico o un firme convencido, una cosa parece cierta. Quizá nunca lleguemos a comprender los límites de la mente humana. Cuanto más aprendemos, más queda por saber. La próxima vez, viaje con nosotros a los límites de lo conocido y lo desconocido en fuerzas misteriosas en el más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!